La Comunidad de Madrid reconoce anualmente el ímpetu vanguardista de la investigación en la región a través de sus premios Julián Marías y Miguel Catalán, Margarita Salas y Fermina Orduña. Nombres de prestigio que reflejan y ensalzan los valores de estas áreas, que son ejemplo de superación, curiosidad e ilusión. Los galardones que hoy se entregan destacan la actividad de excelencia bajo el legado intelectual de tres ilustres investigadores y de la primera mujer inventora en España. Ellos pusieron su saber en las ciencias, las humanidades y la innovación al servicio de la sociedad y su progreso. Al igual que aquellos a los que hoy distinguimos, mediante el homenaje a toda una carrera y el reconocimiento a menores de 40 años. La Comunidad de Madrid es referencia por su potencia investigadora. Estos premios representan lo mejor que la región puede aportar al mundo. Madrid es conocimiento de hoy para la construcción del mañana. Madrid es ciencia. Madrid es innovación. Madrid es cerrado y laidad de la ciudad de Madrid. Madrid esque. 完全-esquerede. alltid es alors. total